¡Son niños en vivo! ¡Miré! ¡Jeje! ¿Qué es eso para ti? ¡Ay! ¡Para ti mi amor! ¡Acaga lo que hice! ¡Para los amigos en España! ¡Para los amigos en España! ¡Para te agradezco que eres sincera! ¡Para decirme que no me quieres más! ¡Ella te dice a alguien que tú amas! ¡Que lo quieres mucho más que a mí! ¡No te puedo decir que te quedes! ¡Solo quiero verte muy feliz! ¡Y cantamos! ¡Vuela como una mariposa! ¡Vuela, vuela y sé feliz! ¡Vuela como una mariposa! ¡No te quedes más por mí! ¡Vuela como una mariposa! ¡Vuela, vuela y sé feliz! ¡Vuela como una mariposa! ¡No te quedes más por mí! ¡Y las manos a mí! ¡Vuelve a la mano! ¡Eh! 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 ¡Arriba! ¡Solo quiero verte! ¡Para caballón! ¡Para caballón! ¡Solo quiero verte! ¡Para caballón! ¡Para caballón! Tú quieres ver donde sale la gente soltera! ¡Arriba de las manitos! ¡Vueltuita, vueltuita! ¡Piensa! ¡Y otra vueltuita! ¡Piensa! ¡Vueltuita, vueltuita! ¡Piensa! 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 ¡Vamos a ver ese mío! ¿Qué es eso de ti? Un momento lindo yo he pasado Contigo toda la felicidad No te agradezco ya que eres sincera Ay, decime que no me quieres más Ella es que dice a ti que tú amas Y no te escucho más que a mí No te puedo decir que te quiero Solo quiero verte muy feliz Vuela como una mariposa Vuela, vuela y sé feliz Vuela como una mariposa No te quedes más por mí Vuela como una mariposa Vuela, vuela y sé feliz Vuela como una mariposa No te quedes más por mí Y las manos a mí, dale a la mano Vuela, vuela y sé feliz Vuela como una mariposa Vuela, vuela y sé feliz Vuela como una mariposa Vuela, vuela y sé feliz Vuela como una mariposa No te quedes más por mí Y las manos a mí, dale a la mano Hey, 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 hey Cumbia, hey, hey, hey Perdón, cumbia Sube Pero ven que Da mí no se trata, a la saludos Tara, ta Tira, pesa en las manos arriba ¡Esa! 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 Hey, 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 hey ¡Ey, hey, hey! Sube Y dónde están las manos, arriba las manos, palmas arriba, arriba las manitos Manos arriba, manitos arriba, manos arriba Dónde está Calullo, a ver Calullo, levante la mano Calullo, qué lindo Qué lindo compartir con la gente de Calullo Dónde está Guañacota, hay Guañacoteños o no hay Abuelita Y dónde está la pareja más alegre, la pareja más alegre Y las manos, y las manos arriba, manos arriba, 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 arriba Y tú dice, para ti, son niños en vivo Y con la fuerza de siempre Díselo, díselo Son niños, rey, yo, rey, yo, rey, yo Y dónde está la gente más alegre, a ver ese pasito Pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás Hoy quiero contarles, la vida de un niño, de un niño pobre, de un orfánico Tenía a su padre, quien no lo conoce Tenía a su madre, pero Dios se la llevó Y cantamos Díselo Buen palito sin miedo Solito en el mundo Son triste y sin males Mi corazón es ficha No llores, buen palito Dios está a tu lado Él te dice Él es tu padre Y tu madre Y las manos arriba, y las manos arriba ¡Ey! 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 ¡Eso! Para denis Los denis medranos ¡Untra vueltecita! ¡Y otra vueltecita! ¡A mí! ¡Ajá! A ver ese pasito, ese pasito ¡Vamos! Pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás ¡Fue danse! ¡Fue danse! ¡Eso! Hoy quiero contarles la vida de un niño, de un niño pobre, de un huérfanito Tenía a su padre y no lo conocen, tenía a su madre, pero Dios se llevó El huérfanito te quedó, soy libre en el mundo, triste y sin mal, mi corazón es tinta Cuando llores huérfanito, Dios se está en tu lado, te bendecirá Eres tu padre y tu abadrita madre Arriba las manos, arriba, arriba, eh, 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 eso Para don Armando, doña Vilma Una fuentecita, una fuentecita A ver el pasito de las chicas, ¿dónde está el pasito? Pasito para adelante, pasito para atrás, pasito para adelante, pasito para atrás ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Arriba la mano! Y las manos, palmas, y las palmas, y las palmas no se escucha Y las manos arriba, manos arriba ¿Dónde está el flamante profesional que levante la mano? ¿Dónde está Javierito? Esa canción quiere dedicarle su padrino al ahijado Va a cantarle canciones propias que tiene Mario Choque Una de las canciones titula Tu carta Muchos conocen como el cartero Y queremos dedicar al flamante profesional Y a la pareja más alegre también ¡Caluyo está presente! No pasa nada, Caluyo, caramba Guañacota, Doña Vilma nomás Eso Y las manos arriba, las manos a ver ¡Pam! ¡Pam! Palmas arriba ¡Pam! ¡Pam! Palmas arriba ¡Aquí está! ¡El cartero! ¡El cartero! ¡Sos vidrios en vivo! ¡Eso! Y venimos a conquistar tu corazón ¡Sos vidrios! ¡Mario Choque! Y las manos Y las manos arriba ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Manos arriba! ¡Eso! ¡Manos arriba! ¡Eso! ¡Manos arriba! ¡Eso! ¡A ver, una vueltita, una vueltita, una vueltita, una vueltita! ¡Ja, ja! Y una vueltita ¡Ja, ja, ja! ¡Vueltita, vueltita! ¡Eso! ¡Vamos, dice! El cartero me trajo una carta de ti ¡Aplausos! No le dices que te casas, que no piensas regresar Que no espere, que te olvide, que ya tienes otro amor ¡Qué fácil es decirlo en un papel! ¡Cantamos, cantamos! Esa carta que mandaste fue la muerte para mí Lo que dices son disparos directo al corazón Mi esperanza era verte regresando junto ¡Cantamos! Pero tu carta, esa tu carta me mató ¡Y cantamos! ¿Por qué, por qué me lastimas con tu adiós? Sabiendo que te amo tanto Tú me dejarás Y dime con qué fuerzas quieres que te olvide Cuando se ama, es muy difícil Olvidar el cielo, chicos ¡Eso sí! Cuando se ama, es muy difícil ¡Arriba los balones! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Eso! 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 ¡Hello, don Dennis! ¡Oh, mi Dios! ¡Ahora está bien! ¡Avenna señora Ruth! ¡Y las manos! ¡Y las manos a mí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vanos a mí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vanos a mí! ¡Ey! 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 ¡Y la vueltita, la vueltita! ¡Una vueltita! ¡Una vueltecita! ¡Ja! ¡Ja! ¡Y una vueltecita! El cartero me trajo una carta de ti O me dices que te casas, que no piensas regresar Que no esperes, que te olvides, que ya tienes otro amor Qué fácil es decirlo en un papel Esa carta que mandaste fue la muerte para mí Lo que dices son mis manos, directo al corazón Mi esperanza era verte regresando junto a mí Pero tu carta, esa tu carta me mató ¿Por qué, por qué me lastimas con tu adiós Sabiendo que te amo tanto, tú me dejarás Y dime con qué fuerzas quieres que te olvide Cuando se ama es muy difícil, aún olvidarse a las chicas Cuando se ama es muy difícil, arriba las manos Y las manos arriba de aquí para allá Arriba, 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 a ver la vueltina Una vuelticita, ja, ja, y otra vuelticita, ja, 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 una vuelticita ¿Por qué, por qué me lastimas con tu adiós Sabiendo que te amo tanto, tú me dejarás Y dime con qué fuerzas quieres que te olvide Cuando se ama es muy difícil, aún olvidar Cuando se ama es muy difícil, aún olvidar Sentimiento, sentimiento Hasta que te guste Y las manos arriba, ay, ja, 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 Las palmas arriba, las palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba No quiero, esta canción titula No quiero, no quiero, no quiero llorar por ti Dice Para ti Seguimos Y es un pasito Pasito, pasito A ver Vamos a dejar, te vas a dejar A ver, vamos a dejar Y las manos a ti Eh, eh, manos a ti Eh, eh, manos a ti Eh, eh, una vueltita, ven, una vueltita a todos Una vuelticita, ja, ja Otra vuelticita, ja, ja, ja Vuelta, vueltita, 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 vueltita a todos Quiero dormir para siempre, para no estar llorando ¡Eso! Yo no quiero recordarte Y yo solo quiero olvidarte ¡Eso! Cuando haces ese querido Acabar con esta vida ¡Ajá! Terminar con mi tristeza ¡Díselo! Pero no puedo Pero no puedo, no puedo ¡Y vamos! No quiero llorar por ti No quiero estar triste No quiero llorar por ti Pero no estás secuista ¿Cómo dice? No quiero llorar No quiero sufrir Pero estoy triste Ay, para que te fuiste ¡Arriba! ¡Eso! 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 Y ese pasito Mira cómo baila Mira cómo goza Baby Mira cómo baila A ver Y el que no levanta la mano Está borracho Y las manos arriba ¡Ey! ¡Ey! Palmas arriba ¡Ey! ¡Ey! Palmas arriba ¡Ey! ¡A la boca de hermosa! ¡Mira vueltito! Quiero dormir para siempre, para no estar llorando Yo no quiero recordarte, yo solo quiero olvidarte Cuantas veces he querido acabar con esta vida Terminar con mi tristeza, pero no puedo, no puedo No quiero llorar por ti, no quiero estar triste No quiero llorar por ti, pero no estás de fuiste No quiero llorar, no quiero sufrir Pero estoy triste, ay para que te fuiste Arriba, flanos, manos a ti No quiero llorar por ti, no quiero estar triste No quiero llorar por ti, pero no estás de fuiste No quiero llorar por ti, no quiero sufrir Pero estoy triste, ay para que te fuiste Y las manos arriba, las manos Sentimiento, sentimiento, hasta que te guste Y las manos, y las manos arriba Eh, eh, manos arriba, eh, eh, manos arriba Eh, eh, una vueltita todos, a ver, una vueltita Una vuelticita, ja, 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 una vuelticita Ja, 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 vueltita, vueltita Y las manos, y las manos arriba, manos arriba Arriba las manitos, donde están las manos arriba Y las manos, donde están las gente más alegre A ver, queremos recordar con todo cariño Esas canciones, junto a Mario Mario Choque, el padrino Él ha grabado esas canciones cuando tenía Sus quince años más o menos, ¿no? Cuando era Cuando era Coña zapato Vamos a recordar Esas canciones, junto a Mario, eh Yo sé que muchos conocen Y quiero que canten, quiero que bailen, calullo A ver ¿Dónde están las parejas más alegres? Manos arriba, las manos, a ver Palmas arriba, palmas arriba Arriba, arriba, arriba Aquí están Son Lirio Ajá Como dice Ramírez De corazón De Bolivia Puede Mario Choque Venación Y las manos, y las manos arriba Eso 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 Así mi amor, díselo una vuertecita Y otra vuertecita, vuertita, vuertita Así mi amor, díselo que nuestra unión Me enginara con raíz o con tragedia Con dolor, con la muerte de nuestro amor Más de alto mar, alto mar para olvidar Con tu gracia y con pasión, el vino se todo acabó Tray, dame cerveza, cerveza para tomar Que quiero olvidarla para no llorar jamás Tray, dame cerveza, cerveza para tomar Que quiero olvidarla para no llorar jamás Y las manos arriba, manos arriba ¡Hé, hey, 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 hey! ¡Bensado! ¡Salud, salud! ¡Salud a la mamá! ¡Doña Virga! ¡No me salaré de más alegre! ¡Y las manos! ¡Y las manos arriba! ¡Eso! 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 Y la vueltita, a ver, y la vueltita ¡Ja, ja, ja! Otra vueltecita ¡Ja, ja, ja! Vueltita, vueltita ¡Dice! ¡Dice! Es imposible que nuestra unión terminara con traición Contrapella con dolor, con la muerte de nuestra unión ¡Y dice! Más de algo mal, tomar para olvidar La triste compasión, terminaste y todo acabo ¡Para Suso! ¡Eso! Tráigame cerveza, cerveza para tomar Que quiero olvidarla, para no llorar jamás ¡Ajá! Tráigame chichita, chichita para tomar Que quiero olvidarla, para no llorar jamás ¡Eso! 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 ¡Eso Quiero tomar para olvidar las penas de mi corazón Así tal vez pueda borrar el gran amor y el amor Quiero brindar por última vez Su nombre olvidaré y que me su canción Alza mi copa con dolor, voy a tomar para olvidar Soy enemigo, por ese adiós, yo me despido amargo amor Alza mi copa con dolor, voy a tomar para olvidar Soy enemigo, por ese adiós, yo me despido amargo amor ¡Arriba! ¡Ey! 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 Y con esa copa, mi serán olvidarás ¡Ey! 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 ¡Ey Quiero tomar para olvidar las penas de mi corazón Así tal vez pueda borrar de gran amor y de gran calor Gracias amigos, por favor, quiero orinar por última vez Hasta su nombre olvidaré, jamás se cae yo Alza mi boca con dolor, voy a tomar para olvidar Saluda mi voz por este adiós, yo me despido amargo amor Alza mi boca con dolor, voy a tomar para olvidar Saluda mi voz por este adiós, yo me despido amargo amor Armando Mendes, Calullo, Calullo Y la mano arriba, y la mano arriba Eso, 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 eso Para ti, para ti, sí, sí, para vos Para ti también, sí, sí, para vos igual Ahí está Ahí está Mi sueño Mi sueño Hoy otra vez me cegremos del dolor Ahorrago entre lágrimas por amor, por amor ¡Vamos! Mi sueño Me pegué mi vida y mi corazón No pensé llorar jamás Por favor, por favor ¡Vamos! Qué tonto fui, qué ciego fui Todo te lo di, todo lo perdí Qué tonto fui, qué ciego fui Todo te lo di, todo lo perdí ¡A mí, ver, ver, ver! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Vamos! ¡A mí, yo, versículo! Amigos ¡Pero qué tonto! 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 ¡esome up, quantito! ¡Y las manos! ¡Y las manos arriba! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Arriba, Drisco! ¡Arriba, arriba! ¡Hey, hey, hey! Los ánimos y ilusiones suyos ¡Besiste venidos! ¡Es tu versión! ¡Dregistro! ¡D頻道! ¡Dregistro! Ya que soy otra vez, te tenemos de dolor Ahogado entre lágrimas, por amor, por amor Y ya yo te entregué, mi vida y mi corazón No pensé llorar jamás, por tu amor, por tu amor Que tonto fui, que ciego fui Todo te lo di, todo lo pedí Que sonso fui, que ciego fui Todo te lo di, todo lo pedí ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Fantito, pase a mi nieto! ¡Muy bien! ¡Ey! 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 ¡Ey Pesan tanto de soledad Presiones, engaños Que sufren la vida Y es que había sido Vivir para sufrir Cuida es la alegría Y tan largo es el dolor Sufrir, sufrir Y todo es sufrir Llorar, llorar Todo es llorar Sufrir, sufrir Y todo es sufrir Llorar, llorar Todo es llorar ¡Arriba! ¡Ey! 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 ¡No! 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 ¡Arriba! 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 ¡Cacalullo! ¡Los amigos de CJ Cacalullo! ¡Dónde está la mano! ¡Arriba! ¡Arriba la mano! ¡Mira! ¡Ey! 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 ¡ Vivir para sufrir, comidas la alegría y caldas el dolor Sufrir, sufrir y todo es sufrir, llorar, llorar, todo es llorar Sufrir, sufrir y todo es sufrir, llorar, llorar, todo es llorar Sufrir, sufrir y todo es sufrir, llorar, llorar, todo es llorar Sufrir, sufrir y todo es sufrir, llorar, llorar, todo es llorar Arriba, mar y todo es llorar Sufrir y todo es sufrir, llorar, llorar, todo es llorar Y las manos arriba, manos arriba Eso, 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 eso Esa vueltita, esa Toma, toma, toma Y las manos, manos arriba Y las manos, y las manos, y las manos Manos arriba, manos arriba Canciones, canciones de los número uno de Bolivia Viene, esa canción que dice Amame, amame un poquitito Amame, con cariño, Calullo Con los chicos, CJK Calullo Y viene, y dice Acá va lo Acá va, eso es Y la mente Son, líneos Y las manos, y las manos, y las manos Al grave, la actúa Y el cielo, las manos, y las manos Y las manos, y las manosGranas Son, líneos Y se ilumina que me has dado, y yo tarde enamorado Todo tanto he llorado, pero tú no me has mirado El tiempo está pasando, yo no puedo esperarte En un poco de esperanza, que me muero por la madre de él Y con lo que se amame, un poquito amame, amame, sol en mi corazón Y con lo que se amame, un poquito amame, amame, sol en mi corazón Y la mano se ríe, amame, sol en mi corazón Amame mi amor, un poquito Amame, un poquitito Amame, amame mujer Y donde sale la gente más alegre Gira manos arriba, eso Eso, eso, eso No te da lo más Mujer, eh, eh Mujer, doña Jesús Para ti Eso, eso Dice, dice Dice en mi estado Y yo tan enamorado Tantando he llorado Se quedó tundo inspirado El tiempo está pasando Yo no puedo inspirar y de Tan poco de esperanza Que me muero por amarte Amame, un poquitito Amame, amame Y donde sale mi corazón Amame, un poquitito Amame 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 Y donde sale mi corazón Gira manos lists Vamos arriba Arriba, arriba, arriba Ay, 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 ay Ah, ha, 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 ha capaz Y luz siempre suyos Cantamos, cantamos Dice Amame Un poquitito Amame, amame, alza mi corazón Amame, un poquito amame, amame, alza mi corazón Y la manos, y la manos a mí ¡Ey, son! ¡Ey, son! ¡Ey, son! ¡Para ti, Jata! ¡Saludadis, saludadis! ¡Para vos, para vos, eh! Para los amigos de la costura ¡Las manos arriba! Y las manos a mí ¡Ey, son! ¡Ey, son! ¡Ey, son! ¡Ey, son! ¡Ey, son! ¡Ey, son! ¡Buenita! ¡Ah, ah, ah! ¡Arriba, arriba, arriba! Y las manos, y las manos arriba Manos arriba, arriba las manitos Manos que suene, que suene, que suene Arriba las manos Recordamos canciones Recordamos de los número uno de Bolivia Nos han pedido canciones, los sonys Esta canción es, dice Sobrinos en vivo Dice Para ti, el corazón de Bolivia Salud Para el rodadito Salud, salud, salud Y lo que no viene Vamos hacia arriba Los manos Arriba Los manos Arriba Arriba Para el risco Dice Y se va a besar Y yo no quiero volver a verte Ya no te puedo perdonar Haciendo algo con mi cariño Me has borrado de mi amor Quererte como yo te quiero Nadie te volverá a querer Para el risco Tú eres tan feliz Tú eres un amor Y como te sale Ya no te puedo perdonar Ya no te quiero verte más Que no te puedo perdonar Cuando no vuelvas nunca más Ya no te puedo perdonar Ya no te quiero verte más Ya no te puedo perdonar Cuando no vuelvas nunca más Paso Como te quería Como te amaba mi amor Pero como Ahora sufre 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 Ahora llores Arriba Arriba Y yo no quiero volver a verte Ya no te puedo perdonar Haciendo con mi cariño Y te has borrado de mi amor Quererte como yo te quiero Nadie te volverá a querer Conmigo tú eres tan feliz Tú eres un amor Cantamos Y yo no te puedo perdonar Ya no te quiero verte más Que no te puedo perdonar Cuando no vuelvas nunca Y yo no te puedo perdonar Ya no te quiero verte más Ya no te puedo perdonar Y я no te puedo perdonar Y yo no te puedo perdonar Ya no te quiero verte más Ya no te puedo perdonar Ya no te puedo perdonar, ya no te quiero verte más Ya no te puedo perdonar Y las manos, y las manos, arriba Eh, 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 eh Para ti, para ti, para acá Sí, sí, para vos Y las manos, y las manos arriba Arriba, arriba Arriba la mano Y las manos, y las manos arriba ¿Dónde están las manos? Arriba, arriba Arriba las manitas, manos arriba Seguimos recordando, seguimos, dice Sobligo, seguimos, dice Para ti, mi amor Como dice Contame con eso Sobligo Poético Para ti, mujer La gente más alegre Y las manos, y las manos arriba Las manos arriba Arriba la manita que suele Porque sé que te gusta Te gusta, te gusta Sobligo se usa Dice Díselo, díselo Díselo, díselo Díselo, díselo Es que no puedo vivir sin ti Es que no puedo vivir sin ti Me falta conocido y si a ti no es a mi lado Estoy seguro que moriré Es que no puedo vivir sin ti Lejos de ti no puedo vivir Es que no puedo vivir sin ti Y no regresas moriré Es que no puedo vivir sin ti Lejos de ti no puedo vivir Es que no puedo vivir sin ti Y no regresas moriré Y es que no puedo vivir sin ti Lejos de ti no puedo vivir Es que no puedo vivir sin ti Y no regresas moriré Es que no puedo vivir sin ti Lejos de ti no puedo vivir Es que no puedo vivir sin ti Y no diré las manos con él Y no diré las manos con él Y esa es para ti Y la vueltita de las chicas Y la vueltita, vueltita, vueltita Y esa, vueltita, vueltita Y esa, y esa, y esa Salud, salud, salud Y esa, y esa Ojeré con quien estás ahora, porque me has dejado Lo que nunca te hice falta, amor y dinero Hablando que viste lejos, que seas muy feliz Hoy día te recordarás, mi amor sincero Y ser mi ciego Ahora que tengo libertad, busqué otro querer Ahora que tengo libertad, busqué otro amor Ahora que tengo libertad, busqué otro querer Ahora que tengo libertad, busqué otro querer ¡Vivas más, y adopted 손prinski! ¡Hey! 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 ¡Eh! ¡Hey! ¡Hey! ¡Was! ¡Was! ¡Gunia! ¡Esa es para ti! ¡Sequetricio! ¡Vienes fue todo el ritmo! ¡Al contra arriba! ¡Esa socio! ¡ext costurbing! ¡ endroit teEurope! ¡Guardias martinas! Comer con quien estás ahora, porque me has dejado Yo que nunca te hice faltar, amor ni dinero Ahora tú te viste lejos, que seas muy feliz Y ya te recordarás de mi amor sincero Ahora que tengo libertad, buscar otro querer Ahora que tengo libertad, buscar otro amor Ahora que tengo libertad, buscar otro querer Ahora que tengo libertad, buscar otro amor ¡ Microsoft! ¡Los guacaditos, a veces dos guacados! Eso es para ti Ahora que tengo libertad, buscar otro querer Ahora que tengo libertad, buscar otro amor Ahora que tengo libertad, buscar otro querer Ahora que tengo libertad, buscar otro amor ¡Vamos a ver! ¡Hey! ¡Eso! ¡Con Bersana vente más adelante! ¡Arriba, arriba! ¡Va! ¡Hey! 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 Cuequita me han pedido, cuequita con cariño, esa primerita Mañolitos, mañolitos, arriba ¡Falentición! Mañolitos, mañolitos, arriba ¡Falentición! ¡Salud, salud, tenis! ¡Falentición! 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 Yoην papá como en Janet, pinta momentos más bien, ... ... ... va, 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 va ahí O hasta allá tú me quita va, 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 va ¡Poy bien, listos y ahora ven arriba! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Beso, eso! ¡Beso, eso! ¡Arriba, arriba! ¡Segundín! Báilalo, báilalo Para Edwin, ¿dónde está Edwin? Son Acá van los Son Dos, dos, tres, tres ¡Fa el trinco! ¡Eso! ¡Dios sentimientos! Son ríos Para ti Voy a rir ¡Fa! 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 Para ti Esos son ríos ¡Carajo! ¡Fa! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ni respeto, menos amor No solo se la puerta donde sigan tus sueños dejados Al calor del pecado Y cantamos Por eso cual dolor ¿Cómo dice? De la pena viene incorporada Tu corazón, sin mi corazón Me vuelve tantas líneas lloradas Quedándome sin ti No sabré perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya lo viste a sentir Si piensas que me vas a ver llorándolo Para mi corazón Me vuelve tan escalado Ya te empieza a empezar Y al desprender solamente serás una brinca de lluvia Y las manos arriba, las manos arriba ¡Ey! 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 ¡Ajá! Es un viento original Para, para ti ¡Fairado! Para Rishi Y cantamos Por eso cual adiós Hace tanto tiempo Hace tanto tiempo que te fuiste ¡Adiós! Mi corazón Te despidió ¡Díselo! Después de tantas líneas lloradas Quedarme sin ti Es haberte abierto ¡Y que estamos! Si piensas que sin ti voy a morir ¡Ajá! Hace tiempo que tú ya lo viste a sentir ¡Díselo! Si piensas que me vas a ver llorándolo Para mi corazón Solo es un escalado ¡Díselo! Y la vueltita a ver La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita ¡Arriba, Díselo! Si piensas que sin ti voy a morir ¡Ajá! Hace tiempo que tú ¡Díselo! Ya lo viste a sentir ¡Díselo! Si piensas que me vas a ver llorando Para mi corazón O eres un escalado La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita Y al final solamente serás una brinda de lluvia ¡Ajá! ¡Dónde está la gente más alegre! Y las palmas Con las palmas arriba Sí, sí Con las palmas arriba Sí, sí Ay, ay, ay Vamos a seguir dedicando canciones A la gente más alegre La gente más alegre ¿De dónde es? ¡Calullo! No pasa nada, Calullo ¿Dónde está Guayacota? Ay, ay, ay ¿Los demás? ¿De dónde han venido? Cochabamba, Cochabamba, Cochabamba Eso Seguimos Esta canción dice Con todo cariño Para las chicas Las chicas solteras ¡Aquí está! ¡Amor y odio! ¡Hey! Recorder el divento original Para ti, para ti Por los sentimientos ¡Ajá! ¡Aquí! Quiero besar a la pareja más alegre ¡La pareja más alegre! Con las palmas arriba Y eso Con las palmas arriba Y esa Con las palmas arriba Y esa ¡Como, como, como! Te gusta, te gusta Son Lidia Te encanta, te encanta Son Lidia ¡Ajá! 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 Te odio más que nunca Y no sé ni discutir No hay pocas a mí de que sienta Que no lo puedo entender ¡Díselo! No lo sé Si es amor ¡Cantamos! Te amo Te odio Y no sé cómo entender Por el favor Que te dió este Es lo que yo debo hacer ¿Cómo dice? Solo sé ¿Cómo? Que hay dolor ¡Estamos en serio! De tristeza en mi corazón Porque me hago diciendo amor Dios mío, dime, ¿qué me pasa? ¿Para ser odio por tanto amor? ¿O será que he llegado a quererla más? ¡Díselo! La tristeza en mi corazón ¿Por qué me hago diciendo amor? Dios mío, dime, ¿qué me pasa? ¿O será que he llegado a quererla más? Yo no sé Yo no sé Y las bolgas arriba Arriba, arriba, arriba ¡Hey! 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 ¡Alzó! ¡Dónde sale la gente más alegre! ¡Arriba! Por las bolgas arriba Sí, sí Por las bolgas arriba Sí, sí Por las bolgas arriba ¡Ajá! ¡Te gusta! Te amo, te odio Y no sé vivir sin ti Por favor, dime, te odio ¿Qué es lo que yo debo hacer? Solo sé Que hay dolor Lo que tristeza en mi corazón Porque lo debo siento amor No sé, yo dime, ¿qué me pasa? Hacerse lo debo a tanto amor ¿O será que he llegado a quererla más? ¡Cómo dice! Lo que tristeza en mi corazón Porque lo debo siento amor No sé, yo dime, ¿qué me pasa? Hacerse lo debo a tanto amor ¿O será que he llegado a quererla más? ¡Ajá! Yo no sé ¡Arriba, arriba! ¡Falma, chame! ¡Hey! 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 ¡Esa bolquita, González! ¡Esa bolquita! ¡Hey! 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 ¡Sora Juvenina! ¡Hey! ¡Señora Jesusa! ¡Arriba! ¡Ah! ¡Horita más, sí! ¡Usted va más arriba en la mano! ¡Palmas arriba en la pal... ¡Oh! 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 ¡Palmas arriba en la mano! ¡A ver! ¡Dónde está la gente más alegre! Y eso dice con cariño En la voz de Cachey Morales ¡Díselo! ¡Vamos, maestro! ¡Ajá! ¡Dale, Julio! ¡Y sea para ti! ¡Díselo! ¡Ajá! ¡Arriba la mano! ¡Con la mano se arriba! ¡Eso! ¡Con la mano se arriba! ¡Eso! ¡Para los argentinos de Buenacontra! ¡Ajá! 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 ¡Catamos! ¡Yo te he dicho! ¡No, no, 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 no! ¡Ajá! Porque a la nube está igual Y solo existe un amizón Que me hace tanto mal ¿Cómo dice? Cuando bailas ya no me abrazas Y solo sabes decir que no Ajá A todo lo que te promojo A todo lo que digo yo ¡Y encantamos! No me vas a dejar Y yo te seguiré creyendo Y no quiero llorar Que mucho estoy subiendo ¿Cómo dice? Yo voy a empezar a hablar Sobre mí Sobre mí Y el amor Y la puerta se arriba ¡Arriba! ¡Ey! 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 ¡Escucha! ¡Se escupia! Tiene que sonar así ¡Así! 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 ¡La vueltita! ¡La vueltita! ¡La vueltita! ¡La vueltita! ¡¿Cómo dice? Déjame besar tu boca Tu cabello y tu piel ¡Ajá! Para que se vuelva loca ¡Loca! Que vida con tu abuso a pie ¡Luca estamos! No me vas a dejar Y yo te seguiré creyendo Y no quiero llorar Te pones con tu gato Y comenzar a llorar Sobre ti Sobre ti Sobre mí Y el amor ¡Y las manos se arriba! ¡Ey! 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 ¡Banzamos! ¡Y la vueltita! ¡Ven! La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita ¡Ven! ¡Abrir tu brazo al caballón del ser y ir queriendo! ¡Eso! Y no quiero el violante Porque estoy subiendo ¡¿Cómo dice? ¡Soy con mi señora Sobre ti Sobre mí Y el amor ¡Váitalo! ¡Soy con mi señor! ¡Eso! 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 Gracias por ver el video.